A nombre y en representación de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, expresamos nuestros saludos de respeto y felicitación a la primera finalista a la presidencia de la República del Ecuador, Magíster Luisa González Alcibar. Valoramos su compromiso, capacidad y liderazgo con la nación. Esperamos que en su mandato se recoja las múltiples preocupaciones y necesidades del sector de la transportación y de los ecuatorianos y seguros que ustedes de carón de led será esencial para mejorar la movilidad, la reactivación económica, la seguridad y la economía de los ecuatorianos. Estamos convencidos que la mejor alternativa para los ciudadanos, la revolución ciudadana a través de la Magíster Luisa González Alcibar. La transportación terrestre del país y de manera específica los compañeros taxistas ecuatorianos, somos muy agradecidos del movimiento de la revolución ciudadana, con nuestro líder y el mejor presidente que ha tenido la nación, economista Rafael Correa Delgado.